Que siga la racha. El Hércules afronta con muchas ganas el quinto partido liguero y hacerlo delante de una afición que se muestra ilusionada con este arranque liguero de récord. Sí, es cierto que tenemos muchísimas ganas de jugar aquí en casa porque es verdad que la afición está con nosotros, se está viendo que en todos los partidos nos está animando a muerte. Y es verdad que llevamos cuatro partidos seguidos ganando y nosotros tenemos aún más exigencia y tenemos muchísimas ganas de que la racha no se corte. Y de aquí en casa sumar otros tres puntos que ya serían cinco partidos, cinco victorias que nos vendrían muy bien la verdad. Así que afrontar el partido con la máxima ilusión posible para que siga la racha. Enfrente el Teruel un recién ascendido que sin embargo no lo va a poner fácil y que ha conseguido ya cinco puntos en cuatro jornadas y marcha cómodamente instalado en la décima plaza. Sí, bueno, cada partido es un mundo. Yo del Teruel sinceramente no lo conozco, no lo he visto, pero sí que por lo que he escuchado eso se espera un partido duro, como todas las semanas todos los equipos de segunda vez son duros. Y yo creo que bueno, será un partido jodido, que tendremos que trabajarlo mucho y a ver si seguimos como estamos siendo estos partidos y podemos llevarnos los tres puntos. El equipo no se plantea más objetivos que el siguiente partido. El pleno de victorias no les distrae del partido más importante, que siempre es el siguiente. Nosotros más allá de todo eso es un vestuario, como he dicho ya antes, que somos todos, tenemos mucha hambre, somos muy exigentes y nos centramos solo en sumar los tres puntos del domingo, que al final es lo que viene ya. No podemos restar energía en lo que viene después. Toda la energía posible tiene que ser para sumar estos tres puntos para el domingo y una vez se pase este partido, si Dios quiere y todo va bien y lo podemos ganar, ya pensaremos en el siguiente. Pero ahora solo el Teruel. José Fran tratará de volver al once titular en casa. Lo fue en el estreno liguero y entró en la segunda mitad frente al Español B. Además, el partido de la siguiente jornada se disputará el próximo domingo a las 7 y cuarto frente al Cornella.